Destino fiesta Ahora regresamos a la cálida San Bernardino específicamente a uno de los lugares más deseados del verano 2013 el Brahma Resort Bar Otra de las actividades que pueden realizar los ganadores del Brahma Bar Resort es un fantástico viaje en hidroavión como pueden ver estamos ya adentro del hidroavión este con Jorge que es nuestro piloto vamos a volar pero chicos ya saben entren a la página de fans de Brahma Paraguay este verano un verano diferente de la mano de Brahma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!